Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial para que aprendas a estar instalando Windows original de por vida para tu computador y esto es gracias a la gente de Bob Keys, que ahora mismo se encuentran en un evento especial donde hay grandes descuentos con todos los servicios que ellos ofrecen. Sí, hay un código muy importante de descuento que puedes estar ocupando y también hay licencias de regalo. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que tienes que hacer es ingresar a este primer enlace que te voy a dejar en la descripción. Lo siguiente es que te crees un perfil para que todo quede guardada en una cuenta personal. Una vez que accedas, lo que tienes que estar realizando a continuación es simplemente completar tus datos personales. Luego presionas allí en el botón de Sign Up para que se cree tu perfil automáticamente. Y luego, sin tener que estar activando la cuenta en tu correo electrónico, ya vas a haber iniciado sesión automáticamente. Y luego tienes que estar ingresando a este enlace que te voy a dejar en la descripción. Simplemente presionas allí en Comprar Ahora. Y acá tienes que fijarte muy bien porque aparece el precio que tienes que estar pagando. Acá está el total. Pero si vienes a la parte del código y estás escribiendo PRO30, todo con mayúscula, presionas allí en Aplicar y automáticamente va a estar cambiando el precio. Fíjate que ya tienes allí tu descuento ha bajado bastante. Así que presionas allí en Estar Generando Esta Orden. Luego tienes que estar seleccionando el medio de pago, que puede ser cualquier tarjeta de crédito, Visa o Mastercard o lo que estás viendo acá en pantalla. También lo puedes hacer con Meet. Yo en lo particular lo hago con PayPal. Así que presiono acá en Pagar Ahora. Vamos ahora entonces a Iniciar Sesión. Ahora simplemente presionamos aquí en Continuar para que haga el pago. Y automáticamente te va a estar redireccionando a la página de Bob Keys. Acá vas a estar encontrando el número de orden. Y si presionas en el User Center, te va a estar apareciendo acá la compra. Y para estar viendo la serial, simplemente tienes que presionar acá en este botón. Luego simplemente presionas acá en Obtener la llave. Luego la vamos a estar seleccionando y copiando. Luego nos vamos a dirigir acá al icono de Windows. Le hacemos clic con el botón derecho del mouse y escogemos allí en Sistema. Y una vez que termine de cargar, tenemos que estar bajando hasta donde dice En Cambiar la clave del producto. Lo vamos a estar tocando y una vez que termine, acá dice Cambiar la clave del producto. Y este es el sector donde tienes que estar pegando esta serial. Presionamos ahora acá en Siguiente. Y esperamos a que avance este proceso. Luego va a aparecer este mensaje en el cual obviamente tenemos que tocar nuevamente allí en Activar. Y finalmente vas a tener la confirmación diciendo que la copia de Windows se ha activado sin ningún problema. Así que ahora presionamos en Cerrar. Y para comprobar de que esto efectivamente está funcionando al 100%. Nos vamos a dirigir ahora acá en la lupa y vamos a estar escribiendo el CMD para estar activando el símbolo del sistema. Presionamos acá en Ejecutar como Administrador. Y escribimos el siguiente código que también va a estar allí en la descripción. Luego simplemente presionas allí en Enter. Y te va a estar apareciendo de que este equipo está activado de forma permanente. Ya con este mensaje todo está absolutamente ok. Es 100% genuino. Ahora simplemente a disfrutar tu Windows original. La experiencia que tiene la gente de Vox Keys brindando este servicio es realmente amplia. Tienen también ofertas para Steam. También para todos los productos de Origin de Uplay. También los puedes conseguir con tarjetas de descuento de Playstation para el computador. Y también para un montón de otras cosas. Y para ganar una de estas licencias absolutamente gratis. Tienes que realizar dos cosas. La primera, dejar tu like en el video. Y la segunda, estar comentando en este video tu correo electrónico para que me pueda comunicar contigo. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.